Bueno, nos encontramos aquí ahora en casa de Isidro. Buenas tardes, grupo. Buenas tardes. Muy buen palomero. Tengo muy buena opinión de él por el amigo que nosotros tenemos en común. Bueno, por los amigos que tenemos en común. Uno es León y el otro es Apertico Lenisma. Isidro, quisiera que compartieras con nosotros, en el grupo de nosotros, qué tú crees sobre las palomas. Primeramente, vamos a hablar de los palomas que tú tuviste. ¿Qué cogieron, la lista que hicieron? ¿Cómo fue que cogieron las palomas? Bueno, a ver, yo he tenido muy buenos palomas. Pero para mí, mis palomas así estrellas, fue un cenizo muy bueno que tuve ahí en Malecón, que bajaba las palomas por un hueco, tres pisos para abajo y las metía hasta para dentro de la casa. Inclusive yo las venía para la calle, pero tengo muchos testigos. Las voy a asustar y las voy a meter por el hueco para allá. ¿Qué año era ese, Isidro? Eso fue en el 89. ¿En el 89? Sí, yo tenía cinco años. Después saqué otro de un 9, lo que decía Blanco, que aquello era una asquerosidad también. Inclusive hasta cogía dos palomas a la alma. Era más bien vallero. Dos guayas. Más de tres veces cogí dos guayas a la misma vez como por la puerta de Valle. Después de eso salí el 24 mello, que fueron 16 palomas en un mes. 16 palomas con nombres y apellidos. No inventaba, 16 palomas en un mes. Y de ahí, del 24 es que yo he sacado todas las líneas a mí. Y del 24 me salió Marta, que cogió 34. Me salió el aliverde mío, que cogió 33 palomas. Me salió el loco, que se lo vendía a Ernestón también, con 11 palomas, con 4 meses y algo. Me salió Fistis de Tito, que tenía 50 y pico palomas cogidas. Me salió Guasa también, que era nieto. O sea, del aliverde me salieron muchos, muy buenos palomas. Inclusive al al néstor le vendí 7 palomas del 24. El aliverde en Marta lo cazó y sacó un palomo azul, que cogió unos 28 palomas en su techo, que todo el mundo lo sabe aquí en Calle Hueso. El palomo Néstor, muy bueno lo sacó. Bueno, yo tenía un buen resultado con el 24, el palomo menú. Muy bueno. Y ahora me fui para Brasil, dejé todos mis pies de cría en casa de un amigo mío y desgraciadamente dice que se los murió a todas las palomas y ya le he tenido que empezar de cero otra vez, pero buscando mi misma línea. A ver, los de mis palomas, del 24, los más cercanos que tenga del 24. La base, la base de esas palomas de Isidro, si no puedes decir de dónde viene, te lo voy a hacer. El 24 nace de una paloma azul que yo tenía, que le compré a Humberto de Parra, un hijo del testillo, con la garrapata. Y hace años me lo vendió. Y José Ruiz, el de Malecón, me regaló una hija de un hijo del Alcón del Canal, con una hija de la buchiroja de Rey, con el aliolán Comán, que eso es rápido y furioso, hasta donde yo sepa. Esa azulita la puse a tomar con el palomo del este, un palomo muy bueno que tenía él allá, el malecón, el edificio, de ciento y pico palomas cogía, y ahí es donde me nace el 24, el palomo medio. De un topo. Corrí los huevos, y ahí salió el palomo. Los arriaste, y sacaste el palomo. Y de ahí para allá, todo lo que yo tengo aquí, casi tiene que ser 24, y los estoy fusionando con el mete, muy buenas palomas que ha tenido el mete, que tengo de mosqueado y de picador, de ardo, y de las palomas del chino, que el chino le dio dos juegos al costo, al amigo mío, uno de mentalidad con, por la cosanguina del amarillo, y uno de las palomas del parque con el palomo el bajo. El difunto cosita. Y el difunto Ariel también, muy buen palomero, que lo admiraba, que para mí era el mejor. El chino es el trampo, ¿no? Sí, el chino es el trampo. Sí, eso tengo entendido, hermano. Aquí yo tengo unos cuantos en el grupo, sobre todo Rornier, ellos eran amigos, no sé si eran compadres, bueno, no sé, si eran muy buenos allegados, que Rornier se quedó con casi todas las palomas, o con todas las palomas del de trampo. Bueno, con eso, con eso con lo que estoy fusionando, aquí tengo un hijo de, directo de un hermano de mentalidad, de la tercera cría, que lo fusioné con una cosanguina, que tenía dos 24 mil. Ahora le eché una buchi roja, que tenía Tito, una paloma muy buena, que le compré a Carlos, el abogado, una paloma muy buena, muy buena, muy buena. Un nieto del 24, hijo del 24 mío, con la paloma de chino, que le es la azulita de Tito, el amigo mío. Y aquí están los palomos de Tito, y palomos míos. Aquí tengo un palomo que es Román, que según él viene de... ¿En el tapeado este de aquí? En el tapeado este. Un azul barri chocolate, que según él viene de... de la... de... de los pegaduros con... de los pegaduros con... de los pegaduros con... según él viene de los pegaduros con alcapones, muy bonito que está el palomo, este me encanta. Azul barri chocolate de Tito, este de Tito. Estaba muy bonito el palomo. Sí. La valla de un socio mío, que se fue para Estados Unidos, que esa paloma lo que llevaba era. Inclusive se metieron en su casa a comprar, a comprarle, a llevarle dos hijas de esa valla. A robarse, a que se la robaron al final. Dos hijas de la valla esa, que es esta que está aquí. Esta que tengo aquí. Esa valla que tengo ahí. Una de las hijas que les robaron es con ese mismo palomo, Omar. Yo, mira para eso. ¿De qué Omar tú me hablas? Perdóname. Omar es de La Habana Vieja. Ah, Omar es de La Habana Vieja. A mí es de Omar es de La Habana Vieja. Las mejores palomas cubas han pasado por las manos. Sí, yo lo conocí. Él es un chiquitico, él... es el que cría... Es mi hija, nieta, de... del cenizo de Yorda. La buchi rojita esta. ¿De qué?